El que no hace palmas suena aburrido Y déjame enseñarte cuando yo te quiero Voy a demostrarte con tu amor Que yo no soy igual a todos los que amarte Quiero hacerte mi El que no lo haga las manos suena aburrido suena aburrido Y a mí me vuelve loco de placer 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 Está tan alegre sea Vamos con las palmas arriba, 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 arriba Para Juli Y los criatones Con las manos aburrido a todos Y los ángeles Y déjame enseñarte Voy a demostrarte Todas las manitas arriba hasta la tarde Que yo no soy igual a todos los que amarte Quiero hacerte mi Ser tu amante Porque ya no aguanto más El deseo de tu bien Y a mí me vuelve loco de placer Y yo no soy igual a todos Con las manos aburrido a todos Porque ya no aguanto más El proceso de tu bien Y a mí me vuelve loco de placer Está tan alegre sea No me acuerdo ¿Dónde están los aplausos para estos pibes? Y para todos ustedes esta tarde ¡Eso! ¡Gprem!